La delegada de festejos del Ayuntamiento de los Barrios, Carmen Roldán, ha animado esta mañana a los niños y niñas del municipio para que acudan mañana viernes al Paseo de la Constitución para disfrutar de la fiesta infantil. Los pequeños podrán divertirse en los castillos hinchables que se van a instalar, de las animaciones y pintacaras y de los distintos talleres programados. Roldán ha señalado que se ha preparado una fiesta infantil cargada de actividades y donde los más pequeños podrán disfrutar de un rato agradable y en un ambiente navideño. La actividad es gratuita y forma parte de la programación de Navidad y Reyes organizada desde la Delegación Municipal de Festejos. Estas actividades continúan ya en enero en la Víspera de Reyes Magos. En el caso de los barrios, el 5 de enero se celebrará a las 11 de la mañana el recibimiento de los Reyes Magos en el Ayuntamiento y luego la tradicional arrastre de latas y recepción oficial de los Reyes Magos a las 12 del mediodía a los niños de los barrios. Por la tarde a las 6 se celebrará la gran cabalgata que recorrerá toda la avenida Juan Rodríguez y que finalizará en el recinto ferial.